Hola a todos, buenos días para los que lo sean Voy a hacer un video breve, nada más para comentarles lo ocurrido el día de ayer Una serie de enfrentamientos en Antunes Para finalmente ya fueron erradicados los viagras de Antunes de Parácuaro Se comenta que también abandonaron a Paxingán Ya habían abandonado anteriormente Cualcomán Todavía continúan viagras en Buenavista, en La Ruana, Zamora Pero son mandos secundarios Los principales jefes de los viagras Pues andan corriendo, andan escondidos Que son los que pueden volverse otra vez a reorganizar Circulan en los grupos que está uno inscrito en Whatsapp Para mensajes y eso de situaciones de riesgo Están circulando un mensaje Al parecer ya no se va a permitir la venta de hielo En Apaxingán, en Antunes, en Parácuaro O en las regiones donde ya no hay viagras Está prohibido el uso y venta de hielo Por ahí probablemente todavía algunas personas tengan hielo escondido Tengan sus bolsillas, los que son adictos Por ahí Tal vez todavía tengan ahí Pues su vicio guardado Pues se les recomienda que si lo consumen Pues no se expongan Porque pues Se advierte que serán castigados Que va a haber una limpia de tecatos De rateros De gente que andaba haciendo maldades cuando estaban los viagras Pues el mensaje para ellos es de que pues se quedaron huérfanos Sus patrones Los Viagra, los Sierra Santana O sus jefes de ellos Pues ya se fueron Por lo menos en esos municipios Hay algunos ajustes pendientes Con gente que Que hizo mucho daño Que participó en levantón de personas En desaparición de personas Que se metieron con familias inocentes Que se metieron con gente inocente Todas esas personas para ellos pues no No hay tregua No No hay perdón De parte de Del pueblo Me imagino que Todos tienen un familiar Que se los arrebataron De manera violenta Y pues Me imagino que no van a querer ver Ahí en el pueblo a esos lacras Paseándose Aunque ya no estén sus jefes Pues también Esas personas Serán sancionadas Si Si quieren Continuar Pues deberán hacerlo en otro lugar Michoacán Ya no es terreno para ellos Algunos Grupos con los cuales no hemos tenido Problema Nosotros Los que denunciamos Por ejemplo Con gente de Zamora Que aparentemente Solamente se Tienen su guerra Contra Pues los contrarios de ellos Pues por ahí La gente de Cualcomán Que al parecer también El 15 Pues ya Decidió dejar en paz al pueblo Y pues De ellos que se encargue Pues el gobierno Verdad Yo de mi parte no No pienso Darles lata Creo que lo fuerte Estaba concentrado En Apaxingán En Parácuaro Y Buenavista ¿No? Ahí Este Antunes Pinzándaro Acahuato Y pues son territorios Donde ya Al parecer Ya los Viagras Los jefes Los líderes de los Viagras Ya abandonaron Esos Terrenos Hubo mucha gente Que nos ofendió Hubo mucha gente Que se metió con nosotros Con nuestras familias Sin que nosotros Eh Nos quisiéramos Meter con ellos Toda esa gente Que por ahí Continúa todavía Y que ahora Salen diciendo Que ellos nunca Fueron Viagras O que ellos Nunca quisieron Hacer daño O que ellos Estaban allá Fuerzas Pues bueno Vamos a dejarlo A consideración De los contrarios Eh De ellos Lo que tenga que pasar Por nuestra parte Hay que seguir Denunciando Hay que seguir Evidenciando Hay que corretear A los Meros Viagras Grandes Hasta donde quiera Que estén A donde quiera Que se hayan ido a esconder Donde quiera Que se hayan ido a meter Hasta allá Hay que ir a corretearlos Porque Mientras ellos Continúen vivos Probablemente Se hagan aliados De otro grupo Se hagan aliados De otro cartel Y regresen En unos meses A volver a pelear Otra vez Los terrenos Que por ahora Ya Ya no tienen En sus manos Terrenos O propiedades Eh Que Le fueron arrebatadas A otras personas Pues Yo creo que pueden Acudir a la Procuraduría Ahora si A levantar sus denuncias A ver si se les puede ayudar A recuperar Eso para atrás Eh El territorio Donde Los Viagra Ya Ya no están O ya salieron corriendo Eh Parcialmente Digamos Lombardía Lombardía Todavía hay Viagra En los alrededores Pero todavía Este Continúa Habiendo Violencia Lombardía Eh Algunas áreas De Nueva Italia Algunas áreas Ahí en Parácuaro Y algunas áreas En Apaxingán Pero son Los tecatos Estos Sicarios Que traían Los Viagras Que quieren Seguir haciendo Mamadas Pero Esperemos Que como ya Sus jefes No están Pues ya no van a tener Quien los Proteja Ya no van a tener Quien los Quien los siga Cubriendo Entonces Pues Esperemos Que caigan pronto Eh Hubo sanciones También para los Mandos de seguridad Pública En Apaxingán Este video Que subimos Donde Están Robándose Las cervezas Y eso Ya se investiga Por parte De asuntos Internos Por ahí También al parecer Le van a pedir El cargo Al director De seguridad Pública Tiene que pagar Por ese acto Pues otro punto Que nos anotamos Las denuncias Sobre los vínculos Del procurador Y algunos funcionarios Del gobierno Del estado Con Silvano Auroles Conejo Con Silvano Auroles Perdón Con los Viagras Con los Sierra Santana También Ya están En investigación Los vínculos De funcionarios Del gobierno Con los Sierra Santana Ya están En investigación El procurador Martín Godoy Castro El día De ayer Abandonó Sus oficinas Salió Huyendo Se retiró Al parecer Hoy va a presentar La renuncia O va a presentar Alguna carta Justificando Por qué se va Pero Ya se retira Definitivamente Martín Godoy Castro El protector El protector De los Viagras Y Pues Que también Estuvo involucrado En lo de los Chilangos Y todo eso Probablemente Se va Martín Godoy Castro Con todos los Chilangos Entonces son dos cosas Ministeriales Ministeriales Trabajando por su cuenta Robando gasolina Realizando asaltos Realizando secuestros Todos estos ministeriales Están ya en investigación Una lista Que se complementa Por 198 198 elementos Del gobierno Ministeriales Jueces Abogados Y personas Afines Al crimen organizado Que estuvieron Dentro de lo que era El cartel de los Chilangos O de lo que es el cartel De los Chilangos Porque no se acaban Nomás se van a mover Del lugar Probablemente regresan Al Estado de México Y a lo mejor Ya se queden O no sepa a donde se vayan Ya les tocará Lidiarlos en otros estados Por nuestra parte Pues hay que celebrar Que por lo menos En Michoacán Pues esperemos Que ya no vayan A tener presencia Y pues ya Va a tener un respiro La población Va a tener Un respiro La sociedad Esperemos que con esto Ya disminuya O se acabe El secuestro Disminuya O se acabe La extorsión Y disminuya Y se acabe Los drogadictos Que consumen Drogas fuertes Como es el hielo La metanfetamina Pues al parecer Desde que éramos Autodefensa Se comentaba Que lo que se buscaba Es que ya no se vendiera Hielo en Michoacán Y que los que tienen Ese negocio Pues se dedicaran Solamente a mandarlo Para afuera A mandarlo A otros lugares Este Y que no Y que no se siguiera Pues consumiendo Entre Entre nuestros niños Entre Nuestros adolescentes Este Les comento También La Información Que se tiene Respecto a los Líderes De los Viagra Los Sierra Santana Que ya no van a ver Ustedes Por lo menos En un tiempo Ahí por Michoacán No digo que no vayan A regresar Pueden regresar A lo mejor Con otro cartel Pueden regresar A cobrar venganza No lo sé Eso ya Será otro capítulo De momento Se sabe Que los Sierra Santana Con sus tecatos El Monoverde Y todos esos Que ustedes Han escuchado comentar Probablemente Están pidiéndole Trabajo Al cartel De los Rojos En Morelos Al parecer Los Rojos En Morelos Van a mandar A los Viagras Que les están pidiendo Trabajo A pelear plaza Al Estado de México A Toluca Este Probablemente Se van a ir a Toluca A pelear plaza Con los de Los Rojos Se dice Que el líder De los Rojos Les ofreció Trabajo A los Viagras Pero Los va a mandar A la guerra Los va a mandar A pelear terreno Si quieren Limpiar Pues no van a llegar Allí a Morelos Que ya está limpio De ellos Supuestamente Los van a mandar A buscar su territorio Al Estado de México Otro de los Sierra Santana Se movió al Estado De Guerrero Allá Pues tienen un cartel Ellos todavía En Guerrero Todavía existe Lo que es La sangre nueva Guerrerense Que ese es De los Sierra Santana Creado por los Sierra Santana Y pues Viven en constante guerra Con otros grupos armados De ahí No sé cómo se llaman Los que están allí En Guerrero Pero también tienen guerra Allí También tienen guerra Con cartel Jalisco Allá si hay cartel Jalisco En el Estado de Guerrero Si hay cartel Jalisco Creo que también En Morelos Y en Puebla Pues bueno De momento Los líderes de los Viagra Se van a ir Para aquel lado Y lo que es Y lo que es Apaxingán Acahuato Antunes Parácuaro Y parcialmente Buenavista Y La Ruana Pues Ya los Viagras Casi casi Se están Se están rindiendo Esperemos que Los que lleguen O el gobierno Ya pongan Tranquilidad y paz Tranquilidad y paz A estos municipios Que costó sangre Que costó muchos muertos Que costó ayer Balaceras De varias horas Pero Pues ya los Viagras No pelearon Fueron correteados A balazos Pero pues ellos No estaban disparando Para atrás Comentan que Este Por ahí El Territorio Que es de De Buenavista Hacia Catalinas Y Pinsándaro Pues vamos a tener Yo creo Operativos En los próximos días Para Revisar los terrenos Que habíamos dicho Tienen rato Prometiéndome eso Que vamos a ir a buscar Los cuerpos Que vamos a ir a buscar Los cuerpos Yo Les pido una disculpa Eso no depende De mi directamente Tenemos que hacerlo De manera legal Tiene que ir el gobierno Con los peritos Con criminalística A revisar Los terrenos Ahí donde Enterraron los cuerpos Para desenterrarlos Y entregárselos A sus familias Vamos a enfocarnos En eso Voy a procurar Mantenerme Con vida Voy a tomar Mis precauciones Y muchas gracias A todos Por su apoyo Disculpen Disculpen que no Me extienda Mucho Pero Pues tengo Muchas otras cosas Todavía ahorita Que hacer Y Aquí estamos Mi gente Saludos Rosalia Carvajal Para tu esposo Trinidad López Saludos Mariano Pérez Aquí estamos Por los demás Los contrarios De los viagras Pues échenle ganas Si obtienen Algún territorio Respeten la gente No se metan Con el pueblo Y hagan Las cosas Como Se les estuvo Pidiendo a los viagras Que no quisieron entender Muchas gracias Mi gente Ahí estamos